Acelera, tiene Berterame, se va a meter al área de Berterame, la pide Funes Mori, Funes Mori, pasó yo, ¡oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la pandilla! ¡Ah! Fútbol en tus manos, Tencel, en una pelota que viene cruzada Maxi Mesa, hace un cambio de ritmo espectacular, Berterame mete el servicio y Rojas a segundo palo, está solo, remata con potencia, ya en los 51 minutos, Monterrey ya lo gana, 1 por 0. La jugada la empieza Maxi Mesa, la verdad, en su propia portería, ¿no? Cómo la va conduciendo, si hablábamos también desde esa pasividad, ¿no? También ya la ventaja, que Monterrey finalmente sabe sacar provecho, ¿no? Tiene un hombre de más, ¿no? Va al espacio, y aquí la gran jugada que hace Berterame para mandar un servicio, Funes Mori no puede rematar, y ya Joan Rojas que acaba concluyendo un gran gol de Monterrey, que si no jugaba en lo colectivo bien, en lo individual, sabemos que tiene esa capacidad de poder anotar gol en cualquier momento. Nueva Tecate 00, 0.0% alcohol, 0.0 pretextos para darle más sabor a tus comidas y partidos, Alvarito.